El día de ayer le informamos de una mujer que fue captada en Tijuana metiendo a un niño en una maleta. Todo parece indicar que el menor de edad es su sobrino y que no me lo va a creer, de alguna manera lo hizo para protegerlo. Pero mejor vea usted la historia y me dice si coincidió o no. Este video de una mujer metiendo a un niño dentro de una pequeña maleta conmocionó a muchos en Tijuana, Baja California. Ocurrió la semana pasada y se observa como la mujer sacó un peluche y luego le dice al menor que entre en ella. Una vez cerrado el equipaje, la mujer lo arrastra y entra a una vivienda. Luego de que medios exhibieron las imágenes, la policía municipal decidió investigar. Pues ha habido diferentes casos y desafortunadamente ya cuando hay una persona sin vida, en este caso el contexto es muy diferente. En la colonia Camino Verde, los agentes encontraron la vivienda a la que entró la señora y le pidieron explicaciones. La respuesta los dejó tranquilos, pero atónitos. Por referir a la señora que es su sobrino que lo estaba cuidando, el niño vive en Estados Unidos y estuvo aquí el fin de semana con ella. Ella tiene mascotas, tiene perros y el niño le tiene miedo a los perros. Por lo cual ella, por seguridad del niño, lo metió a la maleta. El menor ya había vuelto a la Unión Americana, pero su madre fue contactada en California para verificar que el menor de seis años estuviera bien y corroborar si su tía decía la verdad. Mandó imágenes a la misma familiar mostrando que el niño está en buenas condiciones, está sano y salvo y que está en un ambiente seguro ahorita. Aún sin tener contexto de las imágenes, la tía recibió amenazas que hoy espera no se cumplan, una vez aclarado el tema. Zahid Betanzos, Telediario Baja California.